Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Despierta América le declara la guerra a Damari López. Tras tres meses alejada de las pantallas de Telemundo debido a una fuerte influencia que contrajo en octubre de este año y que la mantuvo delicada de salud durante un largo periodo de tiempo, Damari López retomó este lunes su labor al frente de un nuevo día en medio de una gran expectación. La carismática presentadora puertorriqueña llevaba meses acaparando diariamente los titulares de los principales medios de comunicación de habla hispana y su esperado regreso no podía ser la excepción. Por eso no es de extrañar que este 7 de enero todas las miradas estuvieran puestas en la conductora, incluidas las de la competencia. Por lo que el matutino de Univision, Despierta América, no dudó en sacar su artillería pesada el pasado lunes para hacer frente a la tan anunciada vuelta del ciclón López, que prometía arrasar con todo a su paso. Mientras Telemundo hacía uso de su talento exclusivo para promocionar a través de las redes sociales el regreso de Damari y así aumentar la expectación entre el público, Univision echaba mano de unas jugosas exclusivas para contrarrestar la esperada vuelta de la presentadora. Consciente de la repercusión que tendría el regreso de López, la cadena decidió tirar la casa por la ventana y ofrecer a sus fieles televidentes tres noticias de impacto con la esperanza de evitar una fuga de audiencia ante gran exclusiva que tenía la competencia. El miedo de Univision por la vuelta de Damari se palpaba desde el domingo en las redes sociales, donde la cadena pidió a sus presentadores estrellas, incluida Francisca La Chapelle, que anunciarán a bombo y platillo las exclusivas que ofrecería Despierta América. Imperdible lunes de exclusivas en Despierta América llega Julián Gil y nos cuenta todo sobre la polémica de su nuevo restaurante, también el abogado del Chapó, habla por primera vez en televisión y además inicia la serie exclusiva La Primogénita, donde se revelan detalles de la única hija del cantante Juan Gabriel. Anunciaba la guapa presentadora Dominicán en Instagram. Su compañera Ana Patricia también hacía lo mismo en sus redes sociales. Con el controversial Julián Gil como conductor invitado y las exclusivas del juicio de El Chapó y el estreno de la serie de la hija de Juan Gabriel, entre otros temas jugosos, Despierta América hizo todo lo posible para hacer frente al regreso de Adamari y lo que ello conllevaba a nivel de audiencia ya que se esperaba que el rating de Un Nuevo Día subiera considerablemente con la vuelta de López. No cabe duda que de momento hay una cosa clara, pues el matutino de Univision no está dispuesto a ponérselo nada fácil a Un Nuevo Día ahora que su máxima estrella está de vuelta. Suscríbete para más vídeos. ¡Gracias!